¡Familia Bonita! Buenos días, bienvenidos a este espacio, Betina Kids está dedicado a familias que como nosotros estamos buscando alternativas de crianza consciente, crianza con apego y bueno, mucha información que nosotros estamos buscando compartir aquí con ustedes para el beneficio de todos nosotros. Estamos convencidos en Betina Kids que las familias son el gran agente transformador, así es que si nosotros desde casa sembramos estas semillitas de luz, estoy segura que a futuro lograremos un gran trabajo en equipo. Así es que, bienvenidos sean, yo soy Betina y te invito a que colabores con nosotros, a que juntos hagamos este programa. Queremos escucharte, puedes escribirnos siempre que tengas algo que compartir en el enlace del programa o también puedes escribirme directamente a betinakidztv.gmail. Si tienes alguna propuesta para el crecimiento de las familias que nos pueda funcionar a todos, también con mucho gusto escuchamos tu propuesta. De igual manera puedes enviarla al mail que acabo de decir, betinakidztv.gmail y con mucho gusto la escuchamos y te damos el espacio. Y bueno, hoy es el primer día de, bueno, el primer programa de diciembre, así es que por eso yo vengo muy festiva y tengo aquí a mi invitado especial también. Y bueno, también al invitado especial del día, pero este es un programa pues muy lindo porque es el primero de diciembre, así es que estamos iniciando el mes con mucha alegría, mucha festividad. Y yo te preparé un cuento muy lindo que bueno, al final, aunque ya haya pasado la época de día de muertos y de sustos que es en octubre y todo esto. Bueno, pues el cuento que yo tengo el día de hoy es una historia terrorífica y yo creo que una historia terrorífica siempre viene bien a todos los niños. Y las historias terroríficas de Betina Kitts son para niños de en edad preescolar. Así es que si tienes a un pequeñito cerca de ti en este momento, pues invítalo a que escuche esta historia terrorífica y espero que les guste. Y se titula Zanahorias con Limón y dice así. Había una vez una niña que le gustaba mucho comer zanahorias con limón. Esta niña pedía zanahorias con limón para desayunar, para comer, para cenar y bueno, cada vez se fue haciendo más y más la forma en la que esta niña pedía zanahorias con limón a su mamá. Entonces hubo un día en el que bueno, su mamá no tenía más zanahorias con limón que darle porque se las había comido todas las zanahorias que había en el refrigerador y miren que había bastantes. Entonces un día la niña se despertó en la madrugada gritando que quería comer zanahorias con limón y su mamá dijo bueno, ¿qué le está pasando a mi hija? En fin, pasaron los días y la niña seguía con esta situación que quería más y más y más zanahorias con limón. Así es que el día que su mamá le dijo que no habían zanahorias con limón en el refrigerador, se puso muy irritable y se transformó por completo. Se tiró al piso, empezó a patalear, a gritar, a ser muy grosera con su mamá y su mamá asustada, horrorizada diría yo, porque las mamás a veces tenemos que pasar este tipo de historias macabras con nuestros hijos que nos hacen historias terroríficas todos los días. Entonces no sabía exactamente qué hacer, pero sabía que su hija no estaba bien, no era correcto lo que estaba haciendo. Entonces no le quedó otra opción después de explicarle a su hija de muchas maneras que no había zanahorias, que no era posible en ese momento pasar al súper y deserciorarse que la niña no tuviera otra cosa más que ese deseo y que quería que se cumpliera inmediatamente de las zanahorias. Entonces le dijo, te vas a tener que ir a tu habitación, a descansar, a reflexionar, a tranquilizarte, porque lo que estás haciendo no está bien y por favor te pido que te retires a tu habitación. Entonces su hija se fue a la habitación a regañadientes, por supuesto no le gustó y siguió enojada, pataleando y gritando. Así es que al día siguiente la mamá pues entró a la habitación para ver cómo estaba su hija y se encontró con un hallazgo muy, muy, muy terrorífico porque su hija ya no estaba. En lugar de su hija se encontraba una gigante zanahoria que gritaba y pedía desesperada que quería más zanahorias con limón. Fin. Bueno, yo creo que aquí lo importante de esta historia, aunque no lo crean, me la piden mucho los niños, les gusta mucho que se las cuente, como bien les dije, es para niños en edad preescolar. Y creo que la importancia de los cuentos es que justamente nos ayudan también a veces como un espejo. Entonces cuando los chiquitos escuchan esta historia y ven cómo se puso la niña, pues ellos mismos empiezan a explicar que no está bien, que no se debe de poner así de grosera, que no debe de gritarle a su mamá, que hay otras formas de pedir las cosas. Y entonces ahí es cuando los adultos nos damos cuenta que los niños entienden perfectamente y saben muy bien cómo pedir las cosas. Pero sucede que muchas veces los adultos que los rodeamos somos quienes también hacemos berrinche. Entonces, bueno, esta historia es un poco para compartir en familia, porque no tener un momento divertido, pero que también invite a la reflexión y a compartir conclusiones. Aunque sean chiquitos de un año o dos años, son capaces de dar unas respuestas que a veces nos dejan muy sorprendidos, porque ellos tienen una capacidad muy grande para saber lo que está bien y lo que está mal. Cosa que a veces como adultos, pues olvidamos un poco. Así es que bueno, espero que te haya gustado. Te recuerdo que los cuentos de Bettina Kids los puedes encontrar también en el blog, que es BettinaKidsTV.wordpress.com y también en arroba BettinaKidsTV en Facebook y en Instagram. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Y como siempre está conmigo Matías. ¿Cómo estás, Matías? Bien, pues muy contento aquí de seguir con este esfuerzo, con este programa. Pues hoy vamos a hablar de los miedos en el embarazo y hacia el parto, ¿no? Así es. Sobre todo de los miedos más hacia lo médico, hacia lo que puede pasar en la sala de parto o en el momento del parto. Entonces, pues es un tema obviamente muy común que todos tenemos un montón de preguntas y digo tenemos porque no solamente las mujeres embarazadas tienen miedos, ¿no? Sino también a veces uno como pareja y que te toca entrar a la sala de parto dices, ay mamá, ¿qué va a pasar? Sí. Exactamente, es justo también lo que te quería yo preguntar porque sí, a veces nos centramos mucho, pues obviamente nosotras estamos centradas en nosotras, ¿no? Pero sí es interesante saber cómo lo viven ustedes, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuáles eran tus miedos? Bueno, más allá de alguna complicación médica, ¿no? Que, bueno, ese es como el gran tema, ¿no? Que pudiera haber alguna complicación en el momento del parto, de todo lo que podría salir mal o no, bueno, nunca sabes, ¿no? Pero hay otras cosas que nadie te dice cómo son o cómo van a ser y que en el momento, además, bueno, imagínate cargados de estrés. Y nosotros como hombres de adrenalina, ¿no? Este, pues magnificas a veces un montón de cosas, ¿no? O sea, de repente está ahí en labor tu mujer y ves salir sangre y no sabes si es bueno o es malo, ¿no? O sea, si es normal, si es mucha, si es poca, si, ¿no? Este, y luego ves llegar al bebé y pasan dos microsegundos de silencio y no sabes si es mucho tiempo o es poco tiempo. Claro. Entonces son un montón de cosas que, por un lado es falta de información y por otro lado, bueno, es también que cada situación es diferente. O sea, ya cuando llegas a un segundo parto, dices, no hombre, yo ya me la sé, ya sé cómo va a ser esto. Y que creen que no. Y te cambia toda la jugada, ¿no? Toda la jugada. Sí. Entonces, bueno, pues eso son aprendizajes, ¿no? Hay muchas cosas que nadie te dice, pero yo creo que lo importante es eso, ir, ir como, como desmenuzar esta parte de, más que tener miedo, pues estar con la conciencia de qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar, ¿no? Y además que hay rangos de diferencias, de comportamientos, de lo que te decía, ¿no? De lóxicos, claro. Hay niños que asoman la cabeza y ya están llorando y hay otros que hasta que no salieron, no lloran, ¿no? Y no necesariamente es señal de nada malo ni de nada bueno, ¿no? Claro, prepararse, básicamente, ¿no? Estar preparados porque a veces, pues, y más ahorita en este tiempo que tenemos muchas herramientas, muchos profesionales. Que podemos acceder a ellos y justamente, pues, ese es el punto del programa de hoy, acercarles, como hemos dicho desde el principio, nuestro compromiso es traer grandes invitados a este programa para que puedan dar realmente información fidedigna, confiable y el día de hoy, este, nuestra invitada no es la excepción. Así es que vamos a ir un corte y al regresar se las vamos a presentar con mucho gusto y seguimos hablando de los principales miedos durante el embarazo. Nos vamos con las redes sociales. Las redes sociales en vivo en Facebook, Twitter y YouTube, estamos como arroba mmud tv y, bueno, también por ahí nos encuentran en Spotify, en Instagram y en Dailymotion. Muy bien, regresamos. Una lámpara grande y gigante soy. Y le digo adiós a la tristeza. Y le digo adiós a la tristeza. La luz poderosa. Enciendo la luz en mi interior. Una lámpara grande y gigante soy. Y le digo adiós a la tristeza. La luz poderosa de mi interior. Iluminando el mundo voy. Enciendo la luz en mi interior. Lo vinimos a probar un día y no, me super encantó, ¿no? El food es increíble, delicioso. No me voy a convertir en un vegano, pero me gusta probar de todo y está chido. Cuando yo era adolescente decidí, pues, por principios, no comer carne. La idea del proyecto surgió en realidad buscando encontrar una taquería que pudiera ofrecer tacos callejeros veganos. Esta misma experiencia del taco callejero, pero con la característica de ser 100% vegetal y con todo lo que justo está en torno a la idea del veganismo. Y tratar de incidir un poco en lo que es el común denominador de las taquerías y tratar de generar una propuesta diferente que esté basada en el respeto. En la idea de que la vida es valiosa y la vida de cualquier ser vivo vale lo suficiente como para respetarla. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Betina Kids. Y hoy está con nosotros la doctora Mirna Souraye Godínez Enríquez. Ella es ginecóloga y obstetra, certificada por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Y va a platicarnos, pues, de todo un poco de estos miedos, cuáles son los miedos más comunes. ¿Quién mejor que alguien que está en contacto con la actividad día a día de los embarazos y de los partos? Porque hay cosas que luego yo creo que uno no se imagina, ¿no? Que pueda alguien tener miedo de ciertas cosas. Y volvemos al punto, a veces es desinformación, ¿no? A veces es incultura. Y a veces también es... Fíjate que yo tengo una anécdota muy chistosa. Cuando mi mujer estaba embarazada del... No recuerdo si del primero o del segundo... No, del primer embarazo. Estábamos viendo una serie que era de... Una serie de parteras en los años 20, creo, así, ¿no? Una serie como de época y se centraba en torno a parteras. Entonces, todos los capítulos eran... Tenía había dos o tres casos con, obviamente, complicaciones, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Sí, por sí. Esta serie nos la vamos a aguantar hasta después de que nazca la niña, porque si no, pues tú solito te vas metiendo en esos rollos de que... O sea, son cosas que pueden pasar. Y además son cosas que pasaban antes que no había la misma tecnología y los mismos avances médicos. Y entonces, sí le dije, castigada la serie de este nuevo aviso, porque si no, vamos a llegar así al parto, ¿no? Pero bueno, pues bienvenida, Mirna. Y platícanos, pues primero, yo creo que eso, ¿no? ¿Cuáles son como los miedos más comunes, tanto en ellas como en las parejas, no? Hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, Betina y Matías. Y bueno, pues es un tema creo que indispensable, buenísimo, porque justo en estos lugares es donde podemos tener contacto con la gente y empezar a ayudar, porque a veces en la consulta o en el hospital, pues no se dan las cosas para dar esta información. Entonces, está buenísimo que sea aquí. Los felicito por el interés en el tema. Muchas gracias. Y bueno, pues voy a empezar diciéndoles que tener miedo en el embarazo y miedo en el parto, pues es algo sumamente normal. Es, cada paciente va a ser distinta y es una experiencia súper personal, ¿no? Entonces, lo que le pasó a una amiga, lo que le pasó a una hermana, pues no siempre va a ser lo mismo para uno o no va a funcionar. Entonces, pues siempre va a ser, pues un poquito interés y obligación de cada persona, pues empezar a ver, a cultivar, pues su personalidad, sus emociones, para que la experiencia sea perfecta. Es más o menos como cuando uno tiene una plantita, uno le pone las semillitas, le tiene que poner, pues su dosis de sol, su dosis de agua y entonces cuando tú vas trabajando en eso, pues resulta que las cosas pues van fluyendo. Te puedo decir que las pacientes tienen miedo de muchas cosas. A veces es de todo, ¿no? Desde el desarrollo del bebé, que si el cerebro se está haciendo bien, que si está creciendo, que cómo se va a ver ella al final del embarazo, de los kilos que está subiendo. A veces tienen miedo de cuando van a los ultrasonidos. A veces, pues tienen miedo de la relación que van a tener con el bebé, con su pareja, ya después de cuando nazca, su relación con el trabajo. Entonces, bueno, creo que es muy importante que la gente sepa que es natural, que es normal tener miedo, pero que en el momento en el que eso empieza a obscurecer ciertas cosas, que ya no está bien y que la persona tiene que trabajar en eso. Porque todos tenemos un carácter bonito, todos tenemos cosas positivas como personas, pero si llega un momento en donde es demasiado el terror, el pavor, pues en ese momento esa persona tiene que hacer conciencia de que va a tener que hacer algunas de las estrategias de las que les voy a hablar en un momento para poder salir adelante. Perfecto. Pues sí, es muy importante, como dices, prepararse, pero sobre todo aceptar, ¿no? O sea, que es parte de el proceso, el tener miedo, pero me gusta mucho como lo dices, si te rebasa, te supera, bueno, siempre se vale pedir ayuda y es importante, ¿no? Porque es una etapa muy delicada. Claro, sí, bueno, y en general, ¿no? Para, yo creo que para todo en la vida. Para cualquier cosa, claro. Si un miedo te rebasa, este, pero es, además aquí hay un punto que es, independientemente de si es la primera, el primer embarazo o el segundo o el tercero, siempre hay cosas nuevas. Claro. O sea, siempre es terreno incierto, ¿no? Creo yo. Entonces, siempre esos cambios a lo mejor incluso, o sea, la primera vez, bueno, pues lo vives, ¿no? Y ahí vas tanteando el terreno y ya. Y la segunda vez dices, ah, pues ya me la sé, lo que les decía hace rato, ¿no? Y no, empiezas a ver cosas diferentes y entonces eso puede, podría alimentar nuevos miedos, de decir, ah, caray, a ver, este, doctor, doctora, este, esto no sucedió como la vez pasada, ¿está mal, no? O sea, algo, algo está, no está funcionando bien. Entonces, sí, efectivamente, pues saber qué es lo que tenemos que hacer para manejar estos miedos, hay, obviamente, yo creo que hay muchas cuestiones, como lo mencionaste, las cuestiones médicas, las cuestiones emocionales, las cuestiones de, de estas, también esta parte social y cultural, ¿no? Que, pues que viene en el paquete, es decir, híjole, pues este, ¿cómo va a reaccionar mi familia, no? Si es un embarazo buscado o no buscado, ¿no? Este, en fin, hay un montón, un montón de ingredientes ahí. Y también el cómo lo plantean en las películas, porque eso, híjole, cómo nos programa la señora gritando agarrada, ¿no? O sea, digo, sí duele horrible, pero también, bueno, no digo duele horrible, puede doler horrible, dependiendo de cada quien, ¿no? Pero también, pues si estás más tranquila o tratas de estar tranquila, por lo menos sin descomponerte por completo, pues puedes manejarlo una, de una manera distinta. Yo quisiera hacer énfasis, porque me parece algo muy importante, que en las redes sociales, por ejemplo, se la pasan preguntando de todo tipo de cosas, y yo soy de las primeras que digo, pregúntale a tu doctora, qué angustia, o sea, ¿por qué vienes a preguntar en un grupo de Facebook? Que sí, el sangrado es normal, o sea, qué estrés, o sea, no inventes. Llevo dos semanas sangrando, es normal. No, por favor, no, por favor, no hagan eso, o sea, porque aparte están poniendo en riesgo al bebé, ¿no? Que se acerquen a profesionales como Mirna y como muchos otros profesionales que están además cada vez más al alcance, ¿no? Entonces, a ver, Mirna, por ejemplo, tú platícanos qué estrategias podemos abordar para estos miedos. Bueno, pues algo súper importante es hablarlo, preguntar, no importa si has preguntado ya 50 veces en la consulta sobre distintos temas, no importa, es súper importante tener comunicación. Muchas tienen miedo de, por ejemplo, el hospital, ¿no? Bueno, pues resulta que seguramente en la web vamos a encontrar fotos del hospital, o incluso videos del hospital, entonces la información, pues siempre va a ser algo súper esperanzador, algo básico que siempre nos va a ayudar. Y algo muy importante es la red de apoyo. Yo siempre digo, bueno, siempre pienso, que parte del resultado final va a ser como el 30% de la paciente, 30% del acompañante, su esposo o algún acompañante que tenga, un 30% del médico y un 10% pues las amigas, el entorno social de la paciente. Cuando todo eso tiene algo positivo, entonces seguramente vamos a llegar a un parto, a un nacimiento que va a ser totalmente feliz. Y parte de la responsabilidad de cada quien, pues es adherirse a la información y a tener una actitud positiva y abierta. Porque a veces me he topado con pacientes que están bien, pero resulta que el esposo tiene a lo mejor mucho miedo a que lo inyecten o cada vez que entra a un hospital piensa que va a vomitar y entonces me ha tocado que la paciente luego como que va solita. Y pues no, o sea, ahí lo que tenemos que hacer es trabajar con el esposo y decir al esposo, oye, no, mira, tú naciste en un hospital, si tú tienes miedo de cómo va tu bebé, vete a ti mismo porque tú eres el resultado de un embarazo, eres el resultado de un nacimiento, eres el resultado de una atención médica, tú te sientes bien, estás normal, pues seguramente él va a decir que sí. Bueno, pues así como a ti te pasó, así va a pasar con este bebé también, ¿no? También hay, desgraciadamente a veces, algunas relaciones tóxicas. Y ahí, pues es responsabilidad de esas personas, pues alejarse un poquito, así como lo dice Matías, temporalmente, como estaba pasando en la serie que ellos estaban viendo. Bueno, pues así también pasa con las personas, ¿no? Hay veces en que alguien, lo único que hace es hablar mal del médico que le tocó, del hospital que le tocó, de la enfermera que le tocó, de la cama que le tocó, de todo lo que le tocó. Y eso no le va a ayudar a esta persona. Entonces, como ese resultado final es lo que estamos buscando, creo que definitivamente sí nos tenemos que pegar a un compromiso, seguir a un compromiso de decir, bueno, ¿cómo queremos que esto salga? Pues queremos que salga bien y entonces buscar las influencias más positivas. Algunos pacientes me han dicho, bueno, es que yo estaba con un doctor y resultaba que ese doctor me decía, bueno, pues es que como que no lo estás haciendo bien, no estás haciendo bien la dieta. Y entonces se tienen que cambiar de doctor porque resulta que hacen más click con otro doctor que les habla de las cosas que van a salir bien. Y creo que eso no es algo que se tenga que criticar. Es al contrario, algo que uno debe decir, oye, pues bien por ti, porque resulta que estás haciendo lo que a ti te va a dar un buen resultado. Y fíjense quién lo está diciendo, lo está diciendo una doctora. Entonces eso es algo muy importante porque muchas veces tenemos el prejuicio o el miedito de decir, es que no le puedo decir esto a mi doctor, es que no le puedo decir esto a otro. O sea, sí hay un respeto al trabajo del profesional de la salud que es fundamental. Hay un tener confianza de nuestra parte hacia el doctor, pero también debe de haber dentro de esa confianza, me parece a mí, el poder decirle al doctor, sabes que es que me siento mal con esta situación. Y si de plano hablando no se entiende, yo por ejemplo me cambié a los, porque Mirna es mi doctora, y me cambié, llegué contigo creo que a los seis meses ya o siete. O sea, ya me cambié avanzada, pero porque justamente yo empecé a detectar ciertas situaciones que yo ya no me sentía a gusto y empecé a ver que no iba yo en la dirección en la que a mí me gustaría. Entonces simplemente tomé esa decisión, pero nuevamente no se trata de atacar a ningún médico, cada quien tiene su forma, pero así como podemos comprometernos con algún amigo o no, igual con un médico. Entonces es muy importante que tengan esa confianza y como lo está diciendo Mirna, o sea, que puedan ustedes tomar la decisión y decir, bueno, esta persona o esta persona no me está ayudando en este momento al proceso, entonces voy a hacer un cambio, ¿no? Sí, y como siempre caemos, casi siempre caemos en el mismo punto aquí, ¿no? La comunicación es, lo es prácticamente todo. Si hay comunicación paciente-doctor, paciente-familia, siempre que haya comunicación se pueden ir estableciendo, aquí se aplica eso de que mucho ayuda al que no estorba, ¿no? O sea, en este acompañamiento del proceso del embarazo y del parto, pues es mejor, si uno no puede aportar mucho, pues estar un poquito en distancia. Y no pasa nada, ¿no? O sea, tampoco es, no es un abandono, es al contrario, es como dar un espacio de respeto, de decir, soy incapaz de aportar, al contrario, estoy restando, pues mejor guardo un poquito de distancia y ya me acerco en la etapa en la que me toque, ¿no? O en la que yo pueda participar. Y aplica para la familia y aplica para la pareja, este, incluso en las dinámicas familiares, pues uno puede detectar eso, decir, a ver, este, híjoles que mi cuñada no aporta nada, este, pero dialogando y con comunicación se pueden sortear esos, esos, este, obstáculos. Obstáculos, lo pueden presentar. Y sí, obviamente, tratar de que la persona que está gestando esté lo más tranquila posible, porque luego es un estrés. Y eso, a ver, por ejemplo, Mirna, el estrés, ¿cómo afecta el embarazo? Bueno, pues realmente sí afecta, cada vez hay más estudios de que las mujeres que están bajo mucho estrés, resulta que sí llegan a afectar algunos procesos de sus bebés. Entonces, sí se recomienda que estén, pues, lo más tranquilas posibles. Entonces, y prácticamente algo que creo que también va a ayudar mucho es la planeación de un embarazo. Porque, bueno, como ustedes saben, México es el primer lugar internacional de embarazo adolescente. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos. Y, pues, resulta que la pobre adolescente, pues, está haciendo, pues, ya muchos esfuerzos por salir adelante de muchas cuestiones emocionales, de cambios de su propio cuerpo, y de repente llega el tener que albergar a una vida, a un pequeño ser, pues, llega a ser todavía como mucho más difícil la adaptación. Tiene que trabajar muy rápidamente en un sinfín de cuestiones que le están pasando. Y, bueno, pues, algo muy recomendable sería realmente planear los embarazos. Si se va a tener vida sexual, pues, recurrir a un método anticonceptivo, que realmente hay muchos lugares en donde nos pueden dar orientación al respecto. Y también, si ya se superó la etapa de la adolescencia y realmente se está buscando un bebé como un proyecto de pareja, pues, buscar que sean las mejores condiciones de salud. Entonces, si, por ejemplo, estamos bajos de peso, pues, acudir a un nutriólogo para que nos ayude en esa cuestión del peso. Si estamos, al contrario, sobrepasados de peso, pues, entonces, empezar un programa para poder llegar al peso ideal. O si se tiene alguna cuestión médica, pues, entonces, cuidarla lo más posible para llegar en condiciones ideales a un embarazo. La nutrición es algo fundamental porque realmente somos lo que comemos. Entonces, si el médico nos dice, bueno, tienes que tomar vitaminas, tienes que hacer ejercicio, pues, entonces, apegarnos a ese proyecto para que el embarazo sea lo mejor posible. Y, entonces, eso mismo nos va a restar miedos durante esa etapa. Claro, preparar el embarazo y, bueno, no sé, por ejemplo, la, ¿cómo se llama?, el ácido fólico, ¿no? Muchas veces está la duda de, bueno, es que yo me lo empecé a tomar, o sea, ¿qué es lo recomendable? Se tiene que tomar tres meses antes de empezar a buscar el embarazo. Ok, bueno, eso es una información importantísima porque luego, pues, bueno, ya si no te tocó y ya estás embarazada, pues, tampoco se trata de azotarse, pero sí compartirlo porque, obviamente, cada vez más personas estamos teniendo la oportunidad de preparar un embarazo. Entonces, pues, qué maravilla que te tomes el ácido fólico y mientras empieces también a buscar al bebé, ¿no? Sí, no, mira, estamos en una, ahorita retomando un poquito esta parte también de la, de, de la sexualidad y del evitar, ¿no?, un embarazo no deseado. Estamos en una época en la que hay muchísima información. O sea, yo creo que ya, ya no es tan fácilmente concebible que, que una pareja se embarace sin querer o por accidente porque hay mucha información. De todos modos falta, ¿no? O sea, falta que la, que la información llegue en, en tiempo y forma, ¿no? Pero bueno, la contraparte y el lado negativo es que, lo que decías hace rato, ¿no? O sea, la información está ahí a la mano en las redes sociales y de repente nos es más fácil buscar consejo en un grupo de gente que no está capacitada, que tiene pedacitos de la información, pero no la, la, la completa y, y además, pues, el antecedente y las causas y lo que puede ocurrir después, ¿no? Entonces, básico, yo regreso a lo mismo, comunicación y preguntarle al doctor y preguntarle al especialista y preguntarle, este, y no solamente, o sea, en la etapa del embarazo, yo creo que es también bien importante esta parte de decir, en la preparación de ya ir viendo al pediatra, ¿no? O sea, no esperar que, ah, ya nació o ya va a nacer, ya falta una semana y, pues, el pediatra, ¿no? No, no, sino ir viendo, ir viendo opciones, porque a veces, este, a nosotros nos, nos, nos pasó con, con la pediatra, es excelente pediatra, pero al principio el primer, la primera impresión era de, uy, no, esta es una generala y no, y no sé qué, y este, bueno, pues, vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a ver, y, 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 y no, o sea, nos fue muy bien, pues, ¿no? Entonces, son, son cositas que si te das la apertura y el tiempo de preparación, o sea, si no vas al, al momento y con las prisas, pues, todo puede, todo puede sumar, ¿no? Claro, y sobre todo, ahorita lo que estabas diciendo de, de los grupos, o sea, el, se me fue la idea, pero, bueno, que es muy importante que sí nos acerquemos nuevamente a los especialistas, ¿no? Porque no puede ser, yo por ser mamá, no te puedo decir a ti, o sea, el ser mamá no necesariamente me capacita para saber cómo va a ser tu proceso de dilatación, ¿no? O sea, porque es que de verdad ves cada cosa en las redes sociales y, y no, o sea, no, si somos mamás, si tenemos una experiencia que es muy importante, es muy válida, pero a cada quien, ¿no? O sea, zapatero, su zapato, y sí es importante tener esa confianza con el médico para poder decirle, es que no he entendido, discúlpame, te lo tengo que preguntar ochenta veces más, porque aparte en el embarazo todo se te olvida, parecemos Dory, entonces ya se me olvidó otra vez, por favor, vuélvemelo a explicar, ¿no? O sea, no pasa nada, no hay que tener vergüenza de eso. Y otra cosa creo que muy importante, por ejemplo, bueno, creo que todas tenemos eso, y es lo que mencionabas, el miedo al dolor, o sea, al parto, a todo esto. ¿Tú qué opinas, Mirna, por ejemplo, de los métodos alternativos holísticos, por llamarlo como, pues, terapia floral, como acompañamientos espirituales, como yoga prenatal, ¿qué opinas de esto? ¿Es recomendable? Sí, fíjate que creo que tienen un lugar muy importante dentro de la atención de las pacientes, ojalá que todas lo tuvieran, porque, bueno, las contracciones no llegan así como que de repente, y súper fuertísimas, no, o sea, como que poco a poco es el proceso, eso te permite tener un tiempo de oro para poder saber más o menos cómo va a ser toda la historia, cómo va a ser toda la telenovela. Y justo ahí es cuando debe de empezar todo ese armamento que tenemos. ¿Por qué? Porque los primeros tres o cuatro centímetros de dilatación son impresionantemente importantes. Esos centímetros realmente nos ayudan a que, aunque vaya a ser una cesárea, los bebés puedan madurar mejor. Y por eso es importante no poner una anestesia desde el principio. Entonces tenemos que utilizar todos esos métodos, por ejemplo, la pelota de pilates, utilizar esencias que nos ayudan a como vigorizarnos, los masajes, las pelotas que tienen también como calor, porque hay algunas que ya traen calor integrado, o ducharse, utilizar agua caliente, un costal de semillitas caliente. Todo eso ayuda muchísimo. Pues realmente sí me consta porque tú eres muy partidaria de todo eso y eso es algo muy bonito que encuentres a un médico que te pueda asesorar también en esta parte de decir, mira, puedes usar como todo lo que acabas de decir, este cojín, esto que son para el control también del dolor, pero principalmente también te da una tranquilidad emocional, ¿no? El saber que tu doctor aprueba todas esas cosas y si a ti te gusta y te sientes a gusto, pues sentir ese apoyo de parte de tu doctor también es muy importante. Entonces, bueno, pues también acercarse, ¿no? A buscar todo ese tipo de alternativas. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando aquí con la doctora Mirna Godínez, que nos está hablando acerca de los principales miedos en el embarazo y también cómo podemos manejarlo, las herramientas y las alternativas que existen actualmente. ¿Nuestras redes sociales? Estamos como arroba mmoodtv en vivo en Facebook, Twitter y YouTube y bueno, por ahí también en Spotify, Instagram, Dailymotion, por ahí pueden seguir toda la programación de MoodTV y por supuesto Betina Kids. Así es, y regresamos. Yo creo que la mayoría de nuestros clientes, de la gente que nos visita no es vegana ni vegetariana. Creo que la mayoría de la gente que nos visita es gente que come también carne. Es bien interesante porque al final nos da la oportunidad de poderles ofrecer algo que al final no están tan acostumbrados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es justo que la gente venga y que se dé cuenta que sí pueden alimentarse de otra manera sin perder toda esa esencia de lo que justo al final están buscando en un taco, ¿no? La verdad es que la gente estábamos o estamos muy mal informados en lo que comemos y por qué lo comemos y cómo se hace. Estuve aquí con un amigo de mi que me presentó este lugar hace un mes y desde eso me vuelvo a volver y volver nuevamente y nuevamente y nuevamente porque me encanta este lugar. Aquí en Manzanillo, esquina con Chiapas, que es nuestro puesto metalero, trabajamos de una de la tarde a la medianoche de lunes a sábados. Estamos aquí en Manzanillo, esquina con Chiapas, la colonia Roma Norte y tenemos nuestro local a cuadra y media. Ahí abrimos de lunes a domingos. Cuando abrimos el proyecto había gente que se acercaba y me decía, oye, vamos a abrir 10 más, nos vamos a asociarnos y ahorita abrimos, mañana abrimos 10, ¿no? Y yo decía, no, ¿cómo crees? No va por ahí, ¿no? Me decían, no, es que yo no soy vegano pero respeto. No, es que tampoco se trata de vivirlo, ¿no? O sea, entonces justo yo creo que hemos ido poco a poco porque el proyecto creo que es necesario ir de esa manera. Y sí, hay más planes definitivamente, pero todos estos planes nunca deben perder de vista la esencia del proyecto, que es una base ética, de respeto, de justicia, de amor, de solidaridad, de apoyo mutuo. Entonces ahí vamos, ahí vamos caminando poco a poco. No debemos perder de vista que somos parte de la naturaleza, ¿no? No estamos ni por encima de ella, ni mucho menos, somos parte de ella. Y la idea de esto es en algún momento justo llegar a ser el mundo vegano, ¿no? ¡Gracias! 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 Y bien, ya estamos de regreso aquí en Bettina Kids para platicar acerca de los principales miedos en el embarazo y también las alternativas que existen ahora para poder manejar el dolor y todo este tipo de situaciones con respecto al parto. Y tenemos con nosotros a la doctora Mirna, quien nos está compartiendo bastante información muy útil acerca del tema. Pero antes de seguir, yo quiero nada más hacerles una invitación a los talleres que tenemos en Bettina Kids este mes. Y bueno, tenemos el taller de Arrullando, que justamente también es parte de las herramientas que comentábamos ahorita con la doctora. Son herramientas para que tú te sientas tranquila durante tu proceso de embarazo. Es un método que desarrollé a raíz de mis propios embarazos y es un acompañamiento de tu gestación con arrullos y sonidos curativos. Las sesiones se imparten los días viernes en la Colonia del Valle y son a las 11 de la mañana. Si quieres más información, me puedes escribir a arroba betinakids.tv y con mucho gusto te doy todos los informes que necesites. Y bueno, también vamos a tener próximamente otro taller de galletas. Parece que se va a abrir otra fecha porque ya este taller que acaba de pasar fue un éxito. Bueno, les informo si abrimos la otra fecha. Y ahora sí, vamos a continuar platicando con la doctora. Queremos que nos ayudes a saber cómo podemos manejar este miedo al parto. O si es algo que realmente te supera, ya dijimos, bueno, hay que pedir información. Pero, ¿cómo puedes tú apoyar o cómo apoyas tú, por ejemplo, a una paciente que detectas que tiene demasiado miedo al embarazo? Bueno. Perdón, al parto. Al parto. La paciente tiene que saber que todo va a estar absolutamente controlado. Que en el momento en el que ella decida que necesita la anestesia, ahí la anestesia va a estar. Y que va a ser algo, pues, rápido, que no va a ser algo tardado. Y que la anestesia es muy, muy buena para quitar el dolor. Pero, hay momentos mejores para poner la anestesia. Sin embargo, no se le puede obligar a nadie a que tenga una cesárea o que tenga la anestesia o que tenga el parto. Entonces, cuando la paciente sabe que tú la vas a escuchar, que estás ahí para ayudarla, que estás ahí para acompañarla, y que todo está controlado, creo que es algo de los mejores tranquilizantes que pueden haber. Algo que te puedo decir en mi experiencia que ha servido es presentarle a todo el equipo que va a estar ahí. Es decir, cuando ella va llegando al hospital, pues, sí tiene el acompañamiento del esposo, que creo que es fundamental y por eso soy muy partidaria de que el esposo acompañe a la paciente cuando van a un curso de conocimiento de todo lo del embarazo, del parto. Yo soy muy partidaria de que el esposo también ya tenga como una lista de las actividades que tiene que hacer si se le rompe la fuente o si empiezan las contracciones, de lo que tiene que hacer para llevarla al hospital. Eso es fundamental. Pero cuando llegan al hospital, creo que se les baja el estrés, porque ya saben que no van a ser en el coche, que no van a ser en la casa, entonces creo que eso es fundamental. Y cuando van viendo al equipo, cuando ven a mi socio, que es alguien muy experimentado en partos, cuando ven a mi anestesióloga, cuando mi anestesióloga empieza a platicar con ellas y les dice, oye, pues ya te voy a quitar el dolor, muchas veces en ese momento, bueno, pues es así como que sí, por favor, haz lo que quieras, ¿no? Algunos de mis pacientes me han dicho, bueno, es que yo cuando vi a tu anestesióloga fue como ver un ángel, ¿no? Entonces, bueno, pues eso habla de lo bonito que es la medicina, porque tenemos que recordar que al final de todo este proceso, nuestra mayor recompensa es cuando vemos a una mamá abrazar a su bebé. Ese abrazo vale oro. Y es algo que también tiene que saber la mamá, que después de cada contracción, pues al final de todas esas contracciones, lo que va a tener de recompensa va a ser abrazar al bebé. Y cuando el papá ve que la mamá ya abrazó al bebé y que empezó a llorar, bueno, también es así como uno de sus mayores logros, no de un tiempo, sino como de la vida. Creo que es un recuerdo para siempre, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente es algo, es como una historia de la cual a nosotros nos gusta participar. Y bueno, pues en ese sentido, cuando estamos con las pacientes y les vemos su carita de que, ay, como que me duele, pues nos gusta recordarles eso, ¿no? Que las contracciones, pues precisamente tienen ese fin, que porque es un fin precioso en sí mismo, pues se tiene que pasar por ese proceso de las contracciones. Todas las contracciones tienen un principio y un final. Un parto, bueno, va a durar cuando mucho, así cuando mucho, dos días todo el proceso. Y el bebé, el disfrutar a un bebé, bueno, pues va a ser algo que, así bebé, pues tres años, ¿no? Y bueno, disfrutar al hijo, pues mucho más tiempo. Entonces, bueno, creo que son pequeños alicientes que podemos ir manejando durante el proceso. También algo importante que tiene que saber nuestra audiencia es que las contracciones tienen un momento en donde, pues, duelen más. Ya cuando estamos hablando de las contracciones fuertes, ¿no? Por ejemplo, cuando se tienen ocho o nueve centímetros, duelen más, pero siempre va a haber un pequeño espacio en donde la paciente se va a poder relajar, incluso si no tiene la anestesia. Entonces, esos momentos en donde se puede relajar porque la contracción, digamos, está descansando, pues va a ser un momentito en donde, pues, va a poder respirar, va a poder sentirse como ella misma de nuevo. Y sí, se va a tener que preparar para una siguiente, pero siempre en el momento en el que ella lo decida, le vamos a poner la anestesia. Eso es muy importante que sienta que puede contar con esa herramienta, ¿no? Porque al final es una herramienta y muchas veces en los cursos que se toman, pues, te la hacen ver como algo muy malo, ¿no? Todo depende de cómo sea el enfoque, pero al final es una herramienta y si se utiliza de la manera adecuada, con el profesional adecuado, pues, también al final sirve, ¿no? O sea, pues, si ya tienes ahí cuánto tiempo y por alguna razón se complicó o no se encajó el bebé, como le dicen o lo que sea, bueno, yo creo que hay que fluir al final, ¿no? Porque también la resistencia que podemos llegar a tener nosotras y el miedo y todo, sí puede impedir o puede obstaculizar el trabajo del médico y de todo el equipo. Yo acabo de ver hace apenas una semana un video de una cesárea y, no, bueno, me quedé muy traumatizada, con razón mi esposo tenía cara así de mucha, pues, impresión, ¿no? Cuando vio, este, pues, a Mirna haciendo su trabajo, pero la verdad es que sí me quedé muy impresionada, o sea, creo que admira uno más lo que hacen ustedes como médicos, porque qué cosa tan más difícil. Y, pues, bueno, hay que ponernos en manos de quien realmente confiemos, con quien realmente nos sintamos cómodos para que todo fluya bonito, como dice la doctora Mirna, ¿no crees? Sí, 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 retomando el punto este del bienestar, ¿no? O sea, mientras la mamá esté más a gusto y en calma y bien y acompañada bien, ¿no? Pues todo va a salir mejor y todo va a fluir mejor, ¿no? Y retomando un poquito los miedos, ¿cuál es un miedo así más insólito al que te hayas encontrado o más raro o más loco así que hayas dicho? Bueno, no fue de la paciente, fue del esposo, porque él decía que quería entrar al parto y quería entrar y, pero él siempre había vomitado cuando llegaba a un hospital. Y entonces, él tenía mucho miedo de... ¿No tenía su miedo a vomitar? Tenía mucho miedo a vomitar, entonces hay un medicamento buenísimo para no vomitar que se da, por ejemplo, cuando se hacen tratamientos fuertes de medicamentos que también pueden dar vómito, entonces se lo dimos y, bueno, aún así le tuvimos que decir, respira, respira, por favor. Y ella en realidad estaba, pues, como tranquila. El carácter de ella era así como de, por favor, no me vayan a poner, por ejemplo, arrullos prenatales o cosas así. Y ella tuvo su parto con música de rock pesado, ¿no? Porque, de hecho, yo tengo en mi celular música como para un nacimiento, entonces es música, pues, instrumental, tranquila, que permita a la paciente como concentrarse en la respiración. Y, bueno, ella no quería nada de eso. Ella dijo, es que esto es como para guerrear, esto es como para luchar y yo voy a pujar, estoy preparada, estoy lista. Pónganme ya casi casi al hospital, las contracciones, porque yo ya quiero que nazca y participara en esto. Y su esposo era como súper distinto. Entonces, bueno, son cuestiones que nosotros tenemos que respetar. Por ejemplo, ahí, aunque mi telenovela era distinta, bueno, yo tengo que respetar lo que diga la paciente, entonces, bueno, ella tenía ahí ACDC, Iron Maiden y cosas así. Y el esposo, al contrario, era con quien teníamos que tener toda esta historia de cuidarlo, de oye, no, tranquilo. Mira, esta es la ropa del quirófano, es igual que la tuya, pero esta es estéril, vamos a ponértela, ponte tu cubrebocas, te sientes bien, si quieres agua, sí, sí quiero agua, ok, tengo agua. Mira, vamos a pasar al quirófano, pero es quirófano porque está limpio, no es porque tenga otra cosa. Aquí han nacido muchos bebés, no te preocupes. Y él así de, ah, ah, creo que sí puedo, creo que sí puedo. No, bueno. Y bueno, pues, son de las historias que nosotros podemos contar en la intimidad de los quirófanos, tomaban ellos la mano y ella le decía, mira, sí, yo voy a poder, tú también puedes. Entonces, bueno, al final nace, él se sentó, dijo, yo no quiero ver, pero ya cuando vio al bebé, bueno, pues ya se le olvidó, se le quitó y todo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ese fue uno de nuestras mejores anécdotas. Y al final, qué bonito, ¿no? Porque, pues, sí, él, pues, el papá también tiene derecho a expresar, porque muchas veces quizás se hace a un lado, ¿no? O sea, sin querer lo hacemos. Digo, obviamente es un trabajo de la mamá, o sea, el trabajo de parto, pero la experiencia y el momento, pues, es un momento primordialmente de pareja, ¿no? Independientemente de que a veces, bueno, hay madres solteras o por alguna situación no puede haber el acompañamiento del padre, hay otro tipo de acompañamientos, pero es esencialmente, pues, una, un, el, digamos, el, la culminación de un trabajo de pareja en el sentido de traer una vida al mundo, ¿no? Y, pues, a veces a nosotros nos toca la parte, digamos, de espectador, ¿no? No puedes participar más allá de lo que, bueno, biológica y naturalmente tienes que participar, pero emocionalmente y, digamos, de una parte, o sea, no solamente estás para acompañar, sino también estás tú viviendo el nacimiento de tu hijo y esa parte a veces, como dices, ¿no? Está un poquito, pues, por cómo es nuestra sociedad, por cómo estamos, como es nuestra cultura, pues, queda un poquito olvidada, ¿no? Y toda esta parte, además de que los hombres tenemos que ser más los fuertes y, este, guardarnos los sentimientos y las emociones y toda esta parte cultural que venimos arrastrando, que a veces es muy bonito cuando, cuando te llega un hombre así, ¿no? Totalmente liberado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y, y las vivencias, pues, son, son muy ricas, ¿no? Muy, muy bonitas. Conectado con su sensibilidad, porque al final tienen derecho, merecen sentirlo, merecen vivir también, pues, su lado, su parte del nacimiento de su bebé. Entonces, pues, estamos en otra era. Afortunadamente, ahorita cada vez hay más hombres que están entrando en este tipo de actividades y que, bueno, quienes lo hacen, muchas felicidades porque es un apoyo fundamental para nosotras como mujeres en el momento, ¿no? Y, bueno, pues, ya casi se nos está terminando el programa y queremos hacer un breve juego porque es lo que estaba aquí buscando, porque es lo que siempre hacemos con nuestros invitados. Entonces, a ver, Mirna, vamos a hacer un juego muy breve. Te, te voy a hacer una pregunta y lo primero que te venga a la mente, eso lo dices. Correcto. Entonces, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas cocina? Comida. ¿Cuando escuchas pañal? Bebé. ¿Cuando escuchas familia? Cariño. ¿Cuando escuchas abuela? Tejer. Ok. Y, bueno, entonces, vamos a ver que la receta para la felicidad de nuestra querida doctora e invitada del día de hoy dice que pongas una taza de comida y con tres pizcas de bebé la revuelvas con cariño y te la tomes en tejer. Esa es su receta para la felicidad. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, Mirna. Quiero agradecerle que estés aquí, que por favor nos compartas tus redes, bueno, o tus datos de tu teléfono para quien te quiera contactar, por favor. Sí, claro. Bueno, el teléfono de consultorio es 5135-3466 y 5135-3463 y mi mail es dra.mirnagodines.com. Perfecto, esos son los datos de nuestra doctora que estuvo el día de hoy aquí acompañándonos para que puedan contactarlas. Si, de verdad, yo se las recomiendo ampliamente, si están buscando a una persona humana que pueda entender su situación, que también las apapache un poco en el proceso y que toda la explicación se las dé clara, veraz y a tiempo, de verdad, que contacten a la doctora Mirna. Y, pues, bueno, Matías, ya nos vamos. Ya nos vamos, ya hay que ir preparando la carta Santa Claus. Exacto. Porque ya la cuenta regresiva ya viene con todo. Ya viene con todo y tenemos un programa, unos programas bien padres para diciembre preparados. Algunas sorpresas. Pues, muchísimas gracias, Mirna, por acompañarnos. No, que agradeces. Este es tu espacio, seguramente haremos algunas otras cosas porque es un tema muy importante y que tiene para mucho, ¿no? O sea, mucho que da. Ya no platicamos de lo del parto en agua, pero sí me estaba comentando la doctora justo en el corte que, a ver, ¿qué salió? Bueno, hay una alerta de que la cabeza no debe de nacer adentro del agua. Sí se puede hacer el proceso de la dilatación en un jacuzzi dentro del agua. Las relaja muchísimo, les quita el dolor. Pero ya que salga la cabeza, se ha relacionado con incluso muerte de un bebé, con neumonía. Entonces, por eso tenemos que ser prudentes en la recomendación de esto a nuestros pacientes. Perfecto. Bueno, pues, un dato muy importante y, bueno, pues, ahí lo tienen y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes y hasta la próxima. ¡Suscríbete! Gracias.